Bien, sobre los trabajos de áreas verdes, estamos en este caso en el vivero del Zambaray. Como sabemos, todo parque tiene su vivero y sobre el tema vamos a conversar con la ingeniero Flor Pamela Luna Tamayo, asistente técnico de mantenimiento de áreas verdes de la Municipalidad Provincial de la Convención. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, hay trabajos que se vienen realizando aquí en el vivero conjuntamente con labores de limpieza de áreas verdes. Buenas tardes. Y ante todo, sí estamos realizando lo que es el mantenimiento de áreas verdes de la ciudad de Quillabamba, con lo cual acá empezaremos del vivero. Acá en el vivero también se está haciendo una labor, lo que es producción de plantas que se llevan a nuestros respectivos parques, calles, cosas. O sea, de esa manera ya no nos generamos otro gasto, ¿no? Entonces, como podemos observar aquí, tenemos la preparación del sustrato, que consta de que traemos el compost de acá, del relleno sanitario. ¿De Tío Bamba? De Tío Bamba, exactamente. Entonces, hacemos una mezcla homogénea, lo que es con tierra agrícola y compost en una fracción de 80 a 20. Entonces, ponemos 80% de compost y 20% de tierra agrícola, cosa que así mejoramos, hacemos un buen sustrato, un buen preparado para tener una tasa alta de prendimiento, lo que es nuestra producción de plantas ornamentales, ¿no? Ahí ya tenemos los resultados, como podemos ver que se ha contratado por un sorteo. Entonces, ahí ya podemos observar, hemos partido de la parte norte de la ciudad de Quillabamba, todo Esgar de la Torre ya se ha hecho el respectivo deshierve. Ahora estamos acá, estamos subiendo de San Baray. Entonces, vamos a empalmar lo que es la calle principal. Todo lo que es principal, vamos a hacer el deshierve. Que corresponde General Gamarra, Girón Vilcabamba, Ricardo Palma, todo lo que es céntrico, lo que es Girón Espinar, prácticamente todo se va a deshierve. Porque ahorita, como podemos ver, con esta temporada de lluvia se nos ha embosquecido. Estamos con las malezas por encima que ya parece que estamos caminando en la selva, ¿no? Entonces, como bien sabemos, es ceja de selva nuestra ciudad y tenemos como tal mantener nuestras áreas, nuestras áreas verdes limpias de nuestras calles, ¿no? Ese es el propósito, en realidad, de este que se ha contratado el personal, lo que es, tenemos puras mujeres, señoras que están trabajando y, como podemos observar, están haciendo bien su labor, ¿no? Bien, estamos en el malecón del Zambaray. Aquí se vienen realizando trabajos de mantenimiento de áreas verdes. Hay un número importante de personas, mujeres, en este caso, que fueron contratadas por el gobierno local, uno, para darle oportunidad de trabajo y favorecer con ello el mantenimiento de áreas verdes. Vamos a conversar con la responsable de grupo, la señora Edith Mendoza, quien nos da a conocer. Bueno, primero, los protocolos de seguridad, señora Edith. Buenas tardes. ¿Qué llaman? Nos ya ha dicho la ingeniera Pamela para estar distanciados, para no aglomerarnos. Y estamos, qué llaman, trabajando distanciadamente. ¿Desde cuándo están trabajando, señora Edith? Desde el 15 de enero. En este caso, para el mantenimiento de áreas verdes. Sí, para áreas verdes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!